¿Qué pasa con la secundaria? ¿Qué pasa con la secundaria? El niño se veía pálido despeinado y con raspones por toda la cara. Así que lo ignoré y seguí caminando, creía que iba a tocar, me detuve esperando el sonido de la campana de mi casa pero no escuché nada, regresé a ver si aún estaba parado ahí pero ya no había nadie. Años más tarde, después que me cambié de casa, platiqué con un viejo conocido que vivía unas casas de la mía y me contó que el de niño tenía avistamientos muy frecuentes con un niño que lo molestaba constantemente quitándole sus juguetes o incluso podía golpearlo. Me contó que en una ocasión él no pudo soportarlo y lo único que pudo hacer fue llorar muy fuerte hasta que su mamá lo escuchó y corrió a ayudarle, pero al momento de tratar de entrar a su cuarto algo no le permitía pasar, como si fuera una babera invisible, después de tratar un buen rato por fin pudo pasar a abrazarlo. Después se me ocurrió preguntarle cuál era la apariencia de aquel niño, cuál fue mi sorpresa al describirme la misma apariencia de aquel niño que yo había visto años atrás. Yo nunca he tenido experiencias paranormales aparte de esta y eso me enseñó que hay cosas que no podemos explicar por más que lo intentemos.